El Olimpo El Olimpo El Olimpo Hola, Manuel. Ay, Juliana. Sí. Mucho gusto. Adelante. Adelante. Bueno. O va por un lado o va para el otro porque si el lugar es nuevo me cuesta maniobra. Tenés razón. Sí, sí. Adelante, por favor. Permiso. Perdón. Perdón. Igual estoy acostumbrada. ¿A qué estás acostumbrada? A lo que pasó recién. A que la gente se impresione la primera vez que me ve. Igual eso se lo cuento cuando arranquemos la sesión. Bueno, debo decirte que al menos atravesaste esa puerta, ya estás en sesión, así que tené cuidado. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Está bien. Qué bien me voy a llevar con usted. Me va a gustar. Bueno. ¿Estás cómoda? Sí, sí. Perfecto. ¿Quieres un vaso de agua? No, no. Tengo un problema en las piernas, no en mi garganta. Ah, sí. ¿Cómo empezamos? Como quieras. Ok. Tengo 36 años. Estudio psicología. O sea que algún día voy a ser como usted. Me gusta mucho estudiar. Me va muy bien. Muy bien. Bueno, muchas opciones no tengo, ¿no? ¿Por qué decís eso? A ver, háblame de tu discapacidad. Ay, mira vos, discapacidad. No, está bien porque algunos lo llaman capacidades diferentes, dificultad. Pero está bien. Estamos acá para decir la verdad. Bien. Tengo un ecne producto de una doble circulación del cordón al momento del parto. Qué justo, ¿no? Casi, casi salgo bien, pero a último momento. Como decían los griegos, no hay que confiar en el destino. Pero si me preguntás, yo pienso que es mejor así. ¿Por qué mejor así? Porque en los centros de rehabilitación donde estuve había mucha gente que eran normales y habían tenido un accidente y se la pasaban llorando por lo que le había pasado, por lo que habían perdido. Pero la adaptación le costaba mucho. En cambio, como yo siempre fui así... Claro, vos decís que ellos eran normales. ¿Y qué me querés decir con eso? ¿Que nunca te consideraste una persona normal? Encefalopatía crónica no evolutiva. Eso es lo que quiere tu paciente. ¿Qué significa eso? Bueno, en criollo viene a ser como una parálisis cerebral permanente. Pero vos decís que es no evolutiva, o sea que no va a empeorar. Bueno, esa es la buena noticia. Una mala, que tampoco va a mejorar. Que tu paciente va a tener que utilizar bastones antebraqueales siempre, pobrecita. No le digas, pobrecita. ¿De qué bichos te picó? No, ninguno. Lo que pasa es que no me gusta que le digas así. Porque... No, yo no le puedo tener lástima. Si no, no la puedo atender. Soy zonalista. Sí, yo me olvidaba que no puede ser humano. Pero yo sí, ¿sabés? Y a los que no les pienso tener piedad es a esos dos que nos están esperando en la cancha. Pero sí, Gabriel y Marcelo son dos buenos tipos. Son medio plomos, pero son buenos. ¿Buenos? Buenos tipos. Son dos soberbios que se creen muy vivos porque son creativos publicitarios. Dos boludos, eso es lo que son. Dos boludos que nos pintan la cara en la cancha. Pero eso se acabó hoy, Manuelito. Hoy le vamos a mostrar a esos tipos cuántos pares son dos botas. ¿Eh? Está bien, sí. Después lo que parecemos con Boleta en la cancha somos nosotros. Bueno, el tema de la discriminación para mí no es nuevo. Pero con el tiempo aprendí a comprenderlo. ¿Comprenderlo? Sí, porque yo puedo entender que una persona cuando me ve por primera vez se sienta apabullada o que no se dé cuenta del brillo de mis ojos y los lindos ojos que tengo. Bueno, por lo que veo te lo tomas con humor. Sí. Si no me lo tomo con humor, me muero. Y si hay algo que no quiero, Manuel, en esta vida es morirme. ¿Y ahora por qué reaparece el tema de la discriminación? Bueno, porque hay un titular de cátedra en la facultad, Castells, por ahí lo conoces. ¿Qué pasó con él? El tipo es un capo. Cada vez que da clases revienta el aula magna de la facultad. Y yo, Manuel, como conozco mis limitaciones, siempre trato de llegar antes, de acomodarme para no joder a nadie. Pasa que el otro día llovía, a mí me costó un montón conseguir un taxi. O sea, yo en colectivo me muevo, pero me cuesta mucho más. Y, bueno, llegué cuando la clase estaba empezada. Así que tuve que pasar por entre los alumnos que ya estaban sentados y... Te juro que yo traté de pasar lo más desapercibida posible, pero... Sé que Castells escuchó los ruidos y... Dijo, voy a interrumpir la clase un segundo hasta que la compañera se acomode. Un hijo de puta. ¿Pero por qué decís eso? A lo mejor Castells realmente te dio tiempo para que te acomodaras. Bueno, si eso es lo que él quiso, la verdad, que le salió feo porque... Lo único que logró es que todo el mundo se fijara en mí. Te juro que me hubiera ido a la mierda, pero era más difícil irme que quedarme. Así que me quedé y la pasé como el orto. Ayelen, yo no sé si el profesor, bueno, lo hizo para cuidarte o, como decís vos, para molestarte porque armaste un pequeño quilombo en la clase, pero me queda una pregunta, ¿no? Digo, ¿será cierto esto que me dijiste en la primera sesión? Esto de que tenés este tema asumido. Sí, 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 segura. Sí, porque yo aprendí a valerme sola a pesar de todo y a no necesitar a nadie. Bien, bueno, es así mejor, ¿no? Nos vemos la próxima, ¿sí? ¿No me va a ayudar? Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que no quería ofenderte. Habías dicho que no necesitabas de nadie por eso. Bueno, se ve que Castelo no es el único psicoanalista hijo de puta del mundo, ¿no? ¿Sabés qué me sorprendió tu llamada? Vero, estuve pensando y... necesito hablar con vos. ¿Puedes ser más clara? Porque la verdad que no te entiendo. Quería contarte lo que me está pasando con Lourdes. ¿Lourdes tu amiga? ¿Pasó algo? ¿Tuviste algún problema? ¿Te robó? ¿Te sacó algún novio? No, no, nada que ver. Lourdes y yo tenemos una historia. ¿Una historia? ¿Cómo una historia? Ah, ¿una historia? Bueno, tampoco es tan dramático, ¿no? No, no, pero la verdad que me dejaste sin palabras. Nunca lo hubiera pensado de vos. Lo que yo no entiendo es por qué vos me contaste esto a mí. Porque quería que lo supieras, Vero. Sos mi familia también. Resulta que vos me trataste como una mierda durante todo este tiempo y ahora soy tu familia. Pero vos a mí me querés meter en un gran quilombo. Mira, si te sentís comprometida, no... Está bien, olvídate de lo que te estoy contando. Pero no me puedo olvidar. Y además me dejás en un lugar horrible con tu padre. Si me callo, soy tu cómplice. Y si hablo, soy una traidora. La verdad es que me colocaste en el peor lugar de todos, ¿eh? Y haga lo que haga, pierdo. Bueno, Vero. No digas nada. Yo voy a hablar con mi papá. Soy una boluda. Porque pensé que me ibas a comprender de otra forma. Sobre todo porque vos también tuviste un amor a contramano de lo que esperan los demás de vos. Pero no es lo mismo. No, ya sé que no es lo mismo. Yo no le robé la pareja a mi prima. Estuve debatiéndome conmigo misma si venir o no a la sesión. Pero viniste. O sea que el debate terminó bien. ¿Por qué terminó bien? ¿Quién lo dijo eso? ¿Usted? ¿Tan importante se piensa que es? Yo no. Pero vos dijiste hace un tiempo que te gustaría ser un psicoanalista como yo. No, como usted no. Yo no voy a discriminar a mis pacientes. Ah, así que yo discrimino. Bueno, yo, Castells... ¿Quién más, no? ¿Quién más forma parte de esa lista de hombres que te discriminamos? A ver. Lo primero que se te venga a la cabeza. No lo pienses, ¿no? Raúl. ¿Quién es Raúl? Era mi novio. ¿Querés contarme? Bueno, nos conocimos en el secundario. Ahí no nos dábamos mucha bola. Bueno, los varones son re crueles más a esa edad, ¿no? ¿Y qué querés decir con eso? Porque... Yo muchas veces me he dado cuenta que se reían de mí. Pero Raúl era distinto y... Y cuando nos fuimos a Bariloche, pegamos onda. Bariloche para mí fue un viaje tremendo, muy difícil, ¿viste? Porque todo el tema de subir y bajar del micro, las excursiones, la aerosilla de mierda... Pero... Raúl me cuidó y... Y bueno, hizo como que todo eso fuera más... Más natural para mí. Y cuando llegamos... Nos pusimos de novio. ¿Y cómo continuó eso? Bien, re bien. Una historia re linda. Raúl fue mi primer hombre. O sea... Raúl fue mi único hombre. O sea, con el único hombre que tuve sexo. Por ahí para mí, el tema del sexo es... Más difícil que para otras mujeres, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque... Yo no... No me puedo colgar del cuello de un hombre para darle un beso porque me caigo. O... Desvestirme es todo un trámite para mí. Además, en ese momento yo tenía como mucha vergüenza de mi cuerpo y... Raúl fue... Súper tierno, así como redulce conmigo y... Y la verdad es que la pasé re bien, yo... Disfruté mucho del sexo con él. A pesar, bueno, de... De todas mis limitaciones... ¿Pero qué tipo de limitaciones? Bueno, yo... En la cama no... No me puedo desplazar libremente. Ni ir arriba. Pero... Como que Raúl siempre hizo que yo me sintiera plena y... Y entonces, ¿por qué lo pusiste en la lista de los que te discriminan? Bueno, porque yo en un momento lo que me di cuenta es que... Que todo lo hacíamos en privado con Raúl. No solamente... Tener sexo, ¿entendés? Como que... Nunca íbamos... Ni a un cumpleaños, ni a un cine, como que... Lo que yo un día entendí... Es que... Que Raúl me escondía. Obviamente... Porque le daba vergüenza lo que yo soy, ¿no? ¿Y qué pasó con... Con la relación? Bueno... Estuvimos muchos años juntos... Y un día yo le dije, bueno, hasta acá y... Y cortamos. ¿Y vos le... Le dijiste... El motivo de... Por el cual... Terminabas? O sea, que él nunca se enteró de que vos... Cortabas porque... Sentías que él se avergonzaba de vos. No, nunca. ¿No te parece que deberías decirlo? A él, digo, ¿no? ¿Cuánto hace que terminaste? Un par de meses. Más o menos. Coincide con... El acontecimiento de Castells. No habrás proyectado sobre el profesor... La bronca que tenías con Raúl, ¿no? Pensalo. Y pensá también... Si un hombre que te ha cuidado tanto... Que te ha querido... Que ha estado con vos... Y que te ha dado tanta satisfacción... Merece no saber... El motivo del... Por cual vos te fuiste. Querido Allen... Empecé el viernes por la tarde... Emborrachándome con vino... Y he terminado esta mañana sobrio... Con intervalos en la ciudad... Para ver a Kingsland... A Hans and the Homes Crew... A Helen Parker... Aquí tienes... Una larga... Carta... De mi... Tonta... Hola, Luciana. ¿Cómo estás? Bueno, no, calmate, calmate. Si lo vas a ver dentro de dos días, sé que... Bueno, pero faltan dos días todavía. Bueno, y lo vemos en la sesión. No, no interrumpiste nada. No, no. Quédate tranquila. Nos vemos. Adiós. No interrumpiste nada. No interrumpió nada ella. Bueno... ¿Y qué quería que le dijera? Me parece que está pasando un mal momento. Como yo, ¿no? ¿Por qué paraste? Porque se me fueron las ganas. El deseo y la angustia no se llevan muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me querés decir algo? La verdad que no te quiero mentir. Pero sí, tengo algo que no te estoy diciendo. ¿Qué? No creo que sea la persona adecuada para hacerlo, ¿sabés? No te entiendo, pero... Yo no te respeto. Espero que no sea nada grave, ¿no? Bueno, me... Me junté a hablar con... Con Raúl en un café. Y... Bueno, apenas él me vio llegar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo estaba súper nerviosa. ¿Y qué te pasó, Alberto? Bueno... Como si nunca hubiéramos estado separados, ¿no? Él me... Me abrazó... Me acomodó los bastones con... Con mucha naturalidad. Imagínate después de tantos años. ¿Y después qué pasó? Me... Me miró y... Me dijo que... Que no entendía... Por qué nosotros estábamos separados. Que no podía vivir sin mí. Que nunca había entendido... Por qué yo había cortado con él, ¿no? Y vos le contaste lo que habías pensado. Sí. ¿Sí? Y él... Me miró asombrado... Se puso a llorar... Y me dijo que no podía creer que yo pensara eso de él. Que él siempre había estado orgulloso de mí. Y que no entendía... ¿Y qué? Que no entendía por qué yo lo había dejado... Justo cuando él... Me había propuesto casamiento. Raúl te había propuesto casamiento. Y justo decidiste cortar ahí. De verdad que vos me dijiste que muchas veces te sentiste discriminada, ¿no? Yo creo que no fueron muchas veces, sino siempre. Y que la discriminación no venía de los otros, sino... Que venía de vos. Y en esas primeras sesiones en donde vos hablabas con tanta superación... Yo creo que eso lo utilizabas como un disfraz. Y debo decirte a Yelén... Acá no necesitas disfrazarte. Pero es que no me podía casar. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a entrar... Caminando, dando lástima por la iglesia... Como si fuera... Una caricatura de una novia? Para vos. Pero no para Raúl. Que te ama. Y que seguramente te hubiese estado esperando en el altar para... Para protegerte, para amarte. Como lo hizo durante todos estos años. Lo que pasa es que vos no pudiste aceptarlo así. No lo aceptaste para vos. Porque no te creías merecedora de eso. En la primera sesión vos me dijiste que no te considerabas una persona normal. Y en realidad, lo que me querías decir es que... Nunca aceptaste ser diferente. Eso es lo que siempre te dolió. Ser diferente. Pero no te mientas, Ayelén. No son ni tus compañeros, ni Castells, ni yo, ni Raúl... Quienes te discriminamos. Sos vos... La que no se puede aceptar. Lo que pasa es que... Cuando Raúl me propuso casamiento... Yo... ¿Qué pasó ese día? Que no... No solamente corté con Raúl... Sino que... ¿Qué? Que no quería vivir más. ¿Y qué hiciste? Intenté matarme. Fui, compré una soga... La até como pude... Me la pasé por el cuello... Y me quedé quieta. Sabía que... Que solamente tenía que soltar los bastones y... Y que mi cuerpo iba a ser el resto. Pero no pude. Así que me saqué la soga del cuello... Y me quedé... Llorando. ¿Te das cuenta que ni siquiera tuve el valor para matarme, Manuel? No te confundas, no. Morir no es difícil. Lo que es difícil... Es vivir. Y si vos no te mataste es porque tenés valor... Y porque te bancás... La vida difícil que tenés. Y además... Yo no creo que hayas querido matarte. Lo que creo que sí hiciste fue corregir algo que no pudiste cambiar... En el pasado. No entiendo. La soga que te sacaste del cuello fue... Para mí una proyección del cordón que no te pudiste arrancar... En el momento de tu nacimiento. Y que te provocó... Esa lesión que tanto te jode. Pero eso es imposible. Esta es tu discapacidad. Tenés que aceptarla. Y además tenés un hombre que te ama, que te quiere. Que quiere armar una pareja, una vida con vos. Y vas a tener que elegir si vas... A odiar... A esos bastones... Porque te recuerdan permanentemente lo que no podés hacer. O si le vas a agradecer... Que te permitan caminar todavía hacia lo que sí... Podés lograr. Hay muchos sueños... Para alcanzar todavía a Yelen. Espero que tu marido hoy esté un poquitito más inspirado. Porque la verdad... No tengo ninguna ganas de pasar otro papelón con los muchachos del tenis. Me dijo que lo esperaras. Termina con el paciente y va para allá. Chivero... ¿Vos sabes algo de Celeste y de su historia de amor? ¿Algo como qué? No sé, digo... Algo del famoso novio... De cómo es, qué hace... De qué trabaja... Cosas normales. Mira, primero vas a tener que hacerte la idea de que normal... Normal no es. ¿Qué cosa? El amor, Pedro. Y cada uno lo vive como quiere. Decime... ¿Vos sabes algo que todavía nosotros no sabemos? Digamos que intuyo algo. Y no sé si les va a gustar. Bueno, me tengo que ir. Avísale a Manuel que me diga si viene a cenar, ¿sí? Sí. Chao. Qué sonriente estás. ¿Hoy pasó algo? Sí. Hoy no vine en taxi. ¿Ah, no? Me trajo Raúl. Ah. En el coche. Sí. Estuvimos hablando un montón. Y me dijo que él sigue con la idea de casarse conmigo. ¿Y vos, vos? ¿Vos qué pensás? ¿Qué querés? Y yo también me quiero casar con él. ¿Pero tengo un miedo? Bueno, pero habrá que enfrentarlo, ¿no? Ya sabes lo que se dice. La historia no la escriben los cobardes. Y esta, Yelen, es tu historia. Igual yo le dije que sí. ¿Ah, sí? Así que vas a tener que venir conmigo a la iglesia por... por si me dan ganas de escaparme otra vez. Me va a encantar. Verte entrar... con tu vestido blanco y con esa sonrisa. Claro que sí. Voy a estar ahí. Los bastones están para ayudarte. No para atarte. ¿Y si me caigo? Yo te voy a ayudar a levantarte. Vamos. Eso. Ahí. Y ahí. Se fodía, ¿eh? Murió hace dos meses. Y la verdad es que no puedo dejar de pensar en eso. Cuando yo era adolescente tenía la fantasía de que yo no era hijo de mis viejos. Delfina es la empleada que trabajaba en casa. Se ocupaba de todo. Porque si hubiera sido por mi madre yo ni siquiera hubiera ido a la escuela. Cuando yo era adolescente tuve una agarrada muy grande con mi mamá y... ella me dijo que... ella estaba así por culpa mía. ¿Y qué culpa pudo haber tenido usted? La culpa de haber nacido, me dijo. Papá. Lourdes. Lourdes. Es mi pareja. Lourdes. Es mi pareja. Lourdes. Lourdes.